¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Soy Azriel y estamos aquí en Minecraft, en la serie Survival. Más que nada porque os quería enseñar una cosa. ¡Oh, Dios! Me he cargado mi casa. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué he pasado? Bueno, nada. Simplemente es la tontería esta. Deshice la casa, ¿vale? Lo que hice fue hacer aquí una especie de círculo gigante con la entrada esta como centro, pero no me acababa de convencer. Así que lo que me he puesto es a construir una casa un poco más clásica, más típica, que esta de momento sí que me va convenciendo bastante más. Entonces voy a ir construyendo. La verdad es que el capítulo igual va a ser un poco aburrido. Bueno, por dentro ya veis cómo va a ser. Va a ir más hacia atrás igual, seguramente. De hecho, por lo menos otro cuadrado de estos más para atrás, como poco. De hecho, lo voy a ir construyendo ya y así lo vais viendo tranquilamente porque, como digo, ya sé que es un poco coñazo esta clase de capítulos, pero es que tenía que hacerlo y quería hacer algo así. De hecho, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy mirando cosas. Para empezar, este está uno más para allá. Bueno, casi que me da igual realmente. Es que, a ver, lo que quiero es que sea todo así. Bueno, lo que quiero. Muchas veces me obsesiono con que las cosas sean simétricas, con que las construcciones sean totalmente simétricas. Y, por ejemplo, si os dais cuenta, a ver, los cuadrados tienen, estos cuadrados son de 4x4 y el exterior, este de aquí, es de 6x6, ¿vale? Entonces, esta pared está en el exterior de este cuadrado, pero esta otra pared no toca, o sea, no está dentro de este cuadrado. Pero que es lo que digo, o sea, da igual. O sea, es que me da igual realmente. No queda tampoco mal. Lo que no sé es si hacer las ventanas así, todas divididas. Yo creo que todas. No, las de adelante todavía. Pero estas de aquí quedan mejor si las hago así grandes. También había pensado otra cosa. Bueno, eso sí. Lo que también quiero que veáis. O sea, no, que veáis, no. Que decir que estoy haciendo la casa con dos tipos de madera simplemente. No quiero hacerla con el resto, porque si no me parecería que está excesivamente sobrecargada de colorines y de chorraditas. Entonces, utilizo dos. El de las acacias, porque es el del bioman en el que estamos. Y el darkwag, porque es el otro nuevo, básicamente. Y no sé, me gusta bastante como queda. Entonces, creo que está bastante bien así. Y lo voy a hacer de otro más, ¿no? Hemos dicho. Otro por lo menos. Es que claro, luego vengo aquí y ya no sé muy bien tampoco cómo construirlo. Luego haré tejado. Lo voy a hacer con escaleras. Eso sí que me va a llevar bastante rato, porque para cubrir toda la zona. Pero no sé si hacerlo a un nivel o al siguiente. O sea, me refiero a hacer dos plantas, ¿vale? Lo que sí que quiero hacer es jardines así. Una especie de jardincito. No sé. O a lo mejor hago terraza encima de este lateral. O algo así. Pero vamos, de momento no me está disgustando cómo me va quedando. No demasiado. Lo que sí... Bueno, todo esto lo voy a tener que despejar. Me hice una pala de diamante con eficiencia, que por cierto... Es que es maravilloso, por Dios. Porque pelas toda la zona, pero en cuestión de segundos. Y vamos... Te quitas un problema, ¿eh? Vale, vamos a ir haciendo esto. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Veis? Es lo que digo. Voy haciendo todo esto. Lo malo que de esto se gasta mucha madera, pero bueno... Teniendo huesos... Ya sabéis que... Que teniendo la trampa... Lo siguiente que voy a hacer... ¿Vale? Ya os lo voy... Joder... Anunciando. Perdonad si me ven, notáis así la voz un poco... Pero es que estoy acatarrado otra vez. Para variar. Pero bueno. En el caso, lo que... Lo que quiero hacer seguramente empezaré, por lo menos en el siguiente capítulo. Es la granja de experiencia con Enderman. Se hace en el End. Ya lo veremos porque tiene telita y tengo... Tengo mucho que mirar y muchos otros tutoriales que seguir. Pero... Pero vamos, es que la casa sí... Ya la casa la dejo hecha. Que es una casa que me guste. Además, quiero tener un sitio donde poner el huevo del dragón. Que todavía le tengo por ahí... En un cofre, ¿sabes? Y es que me da como penica, ¿sabes? Tenerlo ahí en un cofre. Vale, vamos a rellenar esto. Ay, por Dios. Qué malo es esto del invierno. A ver. Vale, sí, correcto. Lo que también seguramente haga sea un sistema de luces automático, ¿vale? Haré un detector de estos de luz. O sea, un detector de día y noche. Que no es de día y noche, ¿vale? Simplemente es como un reloj. Por decirlo así. Pero bueno. Haré uno de esos. Y seguramente lo que haga es un sistema de iluminación automático. Que en X momento de la noche. Que se enciendan... Lámparas de... De restos. Joder, la verdad es que me está gustando, ¿eh? Ay, perdón. Que me estoy tomando un café. Porque encima me estaba quedando dormido. Luego, los cultivos. Les he hecho debajo. No les he hecho ni automáticos, ¿vale? Patatas, trigo y zanahorias. ¿Por qué? Porque es que ya les haría automáticos. Ahora mismo... Ahora mismo realmente no me es necesario. No me es algo necesario. Entonces, de momento... Vamos a poner todo esto. Si tengo por aquí más. Se me está haciendo de noche. Pero no sé. Me está gustando esta casa. Sí, joder. Es que la otra... No me convencía. La verdad es que las estructuras circulares, a ver, son muy bonitas. Pero para decorarlas y toda la mierda esta... Ya es un poco más complejo. Y es que es lo que más coñazo. ¿Veis? Aquí tengo los cultivos, ¿vale? Tengo por aquí en plan... En plan cutre. Y luego aquí hice la ampliación para meter la netherward. Y luego puse esto en el portal para que no me aparecieran bichos ni... Que aún así me ha parecido un zombie pigmen que se ha quedado atrapado dentro del portal. Una de las veces. Igual, tío. Bien por ti. Te mereces un premio. Entonces, seguramente también todo esto de abajo lo cambiaré de sitio, ¿vale? El almacén lo voy a meter en la otra casa. Quiero hacerlo... Que al final todo en un pasillo, en una sola dirección. Me queda un poco... O sea, me da una sensación de que está un poco raro. Entonces... Pero bueno, todo... Mucho... A ver. Quiero que veáis un poco de esta construcción. O que quiera hacer un capítulo de construcción para que veáis cómo voy construyendo. Y cómo voy haciendo toda esta mierda, a fin de cuentas. Pero que... Pero que... Luego el resto lo haré fuera de cámara. Porque si no, os vais a aburrir y tampoco me apetece. Entonces... Seguramente, ahora que me estoy acordando... No. Más que ahora que me estoy acordando. Ahora que... Acabo de caer en la cuenta. Cuando veáis vosotros ya este vídeo. Ya... O ha terminado ya el sorteo de la cuenta de Minecraft. O estará a puntito. Así que... Si no ha terminado... Os recuerdo por... No sé cuántas veces ya... Que es obligatorio estar suscrito al canal para... Para poder llevaros el premio. ¿Vale? Y... Hijo de puta. ¿Por qué? ¿De dónde ha salido? Si no había... No había spawneado ya. Es que... Joder. Ah, qué asco. Por Dios. O sea, no había spawneado. Spawneado. También yo soy... Retar... Retarde. No sé hablar, tío. Oye, estoy... Puf. Pero, pero, pero... Pero en serio. O sea, he saltado aquí. He mirado para acá y no había ningún en... Nada. Joder. Lo que sí voy a... Lo que sí haré será poner las restos lamps aquí en el medio, yo creo. En estos cuatro. Y fuera. Y en este y así. Además es una iluminación que queda bastante bonita. ¿Sabes qué? Vale. Entonces. Ahora, a partir de allí tengo que hacer... Vale. Correcto. Estoy contando, voy contando los bloques porque... Joder, es que si no es un poco... Es un jaleo y como... A ver. Cuatro, cinco. Y... Me ha parecido ir a otro... Como pasos, no sé. Tengo una obsesión ya yo con... Eh... No tengo... Madera de acacia. No, pero tengo abajo, seguro. De todos modos me he cogido con mil y para estas chorradas pues... Voy plantando los árboles. También hay una cosa que viene un vídeo y que... No sabía que se podía hacer. Pero es una granja de madera automática. Y la haremos. Vamos, la haremos lo saben los negros. También se hace en el end, eso sí. No sé... No entiendo por qué, no sé cómo van. No entiendo el sistema ni nada, pero... En cuanto lo vea más a fondo y vea cómo se hace, ya... Lo haré yo aquí y lo explicaré y lo veremos entre todos. Eh... Ahora me estoy dando cuenta de lo que tenía que poner. Era esto, pero vale. Espera, espera, espera. Es que me estoy perdiendo un poquito, ¿eh? Ojo, es que claro, quiero hacerlo simétrico. Y... Sí, ¿no? Entonces aquí esto... Sí, correcto, correcto. Ahí. Esto aquí, ¿vale? Más que nada porque no voy a poner de estos, porque es que he perdido el tiempo. Esto lo pongo como a modo decorativo, pero es que poner... Por el de los otros me parece una tontería, ¿sabéis? Porque es gasto de madera a lo tonto. Ahora que lo estoy pensando, esto no me gusta como queda. O sea, tendría que quedar el cuadrado entero. Y este tendría que ir uno más allá. No, a ver. Espera, espera. No, si acaso esta pared, uno más para acá. Porque, ¿os dais cuenta? Aquí no está este borde, entonces... Ah, mira, lo voy a dejar así fuera. Aunque esta ventana me va a quedar demasiado grande. Que eso es lo malo. Este igual sí que la divido. No. Casi que no. Mmm, que rabia, joder. Maldita, o sea, por la simetría. Joder, es que que rabia, tú. No sé cómo hacer esto. Porque, claro, si... Si esto queda así hacia adentro... O sea, por la parte de... Del borde. Pero esto no. Ya queda raro. Ya queda... No sé. Entonces, igual... Sí, voy a sacarlo. Mira, mira. Vamos a darnos prisa. Lo hacemos rápido y ya está. No pasa nada, no pasa nada. ¿Veis? Había puesto esto, lo que digo, para... Porque, en fin de cuentas... Es algo que no se va a ver. Vale, vamos a poner, entonces... Eh... Tú, ahí. No, le estoy volviendo a poner en el mismo sitio. ¿En serio, Sergio? ¿En serio? Vale. Entonces es... Eh... ¿En este? Ahí va, no. Espera, espera, espera. Sí, bueno, sí. Sí, 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 sí. Dudo mucho, eh. Estoy dudando mucho. Me da rabia. Porque pierdo tiempo a lo tonto. Ya digo. Ya lo siento por los que no les guste esta clase de capítulos. Pero es algo que tengo que hacer. Quiero hacerlo. Quiero quitármelo ya de... Hacer una casa medianamente decente. Que me guste. Más que nada que me guste. Porque es que, ya digo, la otra no me gusta. Al final la miraba y era como... Es que no me acababa de convencer. Entonces, prefiero hacerlo... De esta forma. Así, aunque sea... Vale, ahora sí. No, este le voy a poner... Así. Y esto ya sí. Lo único que estoy pensando... Si las ventanas las hago de colores... Tampoco quiero que quede excesivamente recargado. Vale, ahora sí que queda simétrico. Aquí a lo mejor puedo poner dos columnas. De hecho, es que es lo que voy a hacer. Ahora que me estoy dando cuenta. Porque, no sé, me parece como que queda mejor. Lo malo que se gasta una cantidad de madera... Muy... Muy bestia. Pero bueno, no pasa nada. Será por madera, ¿sabes? Vale, ahora sí que queda como yo quiero. Como más me está... O sea, ahora sí que me gusta como está quedando, quiero decir. Va a ser una casa amplia. Y si le hago más pisos... Luego, el piso de arriba, teniendo tanta amplitud de terreno... Luego, no hace falta que le haga tan grande. Puedo hacerlo más pequeño y, por ejemplo... La parte de arriba aquí, puedo hacer una terraza, por ejemplo. Incluso la parte... De hecho, podría hacer una terraza justo encima, pero que fueran estos seis de aquí. Estos seis bloques. Me puedo hacer ahí mi habitación y el resto que sea terraza. Así puedo poner las... Todas las flores que hay ahora en el juego las puedo ir poniendo por ahí. De hecho, posiblemente sea lo que haga. Fíjate. Según lo estoy pensando, me estoy convenciendo a mí mismo. Vale, pues esto ya, a partir de aquí, yo creo que lo vamos a cerrar, ¿no? Porque... Mira, luego si quiero ampliar, ya lo haré de otra forma. Ya pensaré cómo lo hago. Estos dos los voy a dejar. Tengo más... Vale, no pasa nada. Joder, pues ahora me está gustando, ¿eh? Me estoy emocionando yo solo. Con mi nueva casa. Vale. Y ahora tengo que hacer este lateral. Sí, vale. Entonces. Esto hemos dicho que tiene que llegar hasta aquí. Con lo cual, esto fuera. Esto también. Y este que no se va a ver también. Vale. Luego a lo mejor lo de fuera, por ejemplo, ya habéis visto que he puesto aquí estos escalones. No me disgusta cómo queda, la verdad. Me parece bastante chulo. Me parece bastante, bastante chulo. No sé. En cuanto lo puse... Luego es que... A ver, el problema que tengo es que lo del diseño a mí se me da bastante, bastante mal. Vale. Lo que pasa es que luego voy probando cosas. Voy haciendo trastadas. Y me va gustando cómo va quedando. Y de momento me está gustando cómo está quedando esto. También esto lo voy a mover, ¿eh? Todo esto. No os preocupéis. Vale. A ver ahí. Pero no sé. La verdad es que estoy bastante... Ahora mismo, según lo estoy construyendo, realmente, me estoy emocionando yo con mi casa nueva. Parezco un niño pequeño tú. Con estas cosas. Vale. Esto lo quitamos. Y lo ponemos así. Es así, ¿no? Hasta atrás. Vale. Espera. De hecho, estos los voy a quitar. Es que es lo que digo. O sea, estos que no se van a ver, porque seguramente esto lo tape o haga algo. Me parece un poco tontería poner madera de estas sin... Sin convertir en placas de madera. Más que nada porque estoy perdiendo cuatro por cada uno. Este todavía, pues dice, bueno, como es la columna lo dejo así. Jo, pues me está gustando, ¿eh? Me está gustando esto que estoy haciendo. Y mira que normalmente, ya digo, para las construcciones soy malo, pero... Como un dolor de muelas, pero esta me está gustando. ¿En serio? ¿He oído un esqueleto? Más paso. Mira, ¿eh? Pero, ¿por qué? Y la luz que debería de... Joder, creí que había puesto aquí, ¿no? Bueno. Vamos a poner eso. Es que este igual hasta aquí no da toda la luz que debería, pero bueno. No pasa nada. Dejamos así. Ya digo, es que esto al final, pues... Igual sí que aquí el portal... El portal le tengo que dejar, eso está claro. Entonces, a lo mejor desmantelo el resto. Y por debajo lo que hago es, pues, una especie de... Otra entrada por otro lado. Pero vamos. El portal tiene que ir ahí, eso sí o sí. Bueno, quiero que vaya ahí, ¿sabes? Porque ya que el portal del Nether le tengo... Bien... Los tengo sincronizados entre ellos. No quiero tener luego problemas. Por si acaso. Vale, vamos a ver. Entonces. Desde la columna son un... Cuatro, cinco... Hasta la otra, seis. Vale, entonces me falta aquí uno, me parece, ¿no? No, estos son cinco en el centro. Vale. O sea, cinco sin... Me falta uno. Ahí. Tengo la nariz súper taponada ahora, tú. Ahí. Por Dios. Ahora sí. Y... Vale, esto lo voy a ver. Me falta uno, sí. Ay, que esto... Un segundo. Uf. No, no, creo que aguanto. Creo. Joder. Joder. Pues no, no aguantaba. Uf. Ay, por Dios. Bueno, vale. Creo que es lo que digo, es que estoy hecho una birra. Pero bueno. ¿Eh? Ojo, eh. A ver. Vale, voy a tener que plantar más árboles. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a poner esto. Vale. Voy a poner este para marcar. Aquí ya está. Ahora. Voy a asegurarme. Vale. El... Afuera no. Pero aquí sí. Esto sí. Eh... No, 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 no. Vale. Bien, bien. O sea que vamos... Vamos por el camino correcto. Vale. Hasta ahí. Ay, por Dios. Y creo que en teoría ya no debería tener que poner más... Más madera sin refinar. Aparte de las columnas, quiero decir. Otro más. Otro más. Ahí. Ahí. Quería hacer el truco, pero no me ha salido. Nada, voy a tener que coger madera. Pero bueno, lo voy a hacer de un momentín. Es que más que nada... A ver, quiero hacer esto también entre otras cosas. Aparte de porque veáis... Esto lo voy a quitar. Es que... Da mucho el cante. Aparte de porque lo veáis... Porque quiero hacer un capítulo más normal. No quiero hacer un cap... No quiero hacer solo capítulos en los que me veáis construyendo cosas muy... Oh, yo qué sé. Entonces me apetecía hacer un capítulo más normal. Simplemente hablando un poquito y... Yo qué sé. Y más tranquilamente. Porque si no, igual la serie, más que supervivencia, se va a quedar en plan... Tutoriales de cosas. No sé. Entonces para que veáis como... Por cierto, hostia, me estoy acordando. Me hice una pala de diamante. Que es que... Vamos, me la he cargado ya casi. Que ha sido con lo que... Con lo que he despejado todo... Con lo que he despejado toda la zona esta. Pero... Pero... Magnífico. O sea... Es que lo de poner eficiencia en la pala para mí es lo mejor. Sobre todo pues eso, ya digo. Para aplanar zonas y demás. La tengo por ahí. Lo que pasa es que la tengo hecho un asco. Porque claro... Quité tantísima tierra. Vale. Vale. Uno, dos... A ver si me da más. Si me da otros dos... Al menos he recuperado los que... Los que he gastado. Menos mal que... Este cazo me está despertando. Un poco. Vale, vamos a seguir... Y le doy la mayúscula sin querer. Yo creo que aquí... A esto sí que voy a poner escalones de esto. Queda bastante chulo, eh. No me disgusta nada como queda. Vale, a ver. Aquí me queda por poner uno. Uno y dos. Y ahora esta es verde. Y seguramente tenga que plantar más. Pero bueno. No pasa nada. Cuatro. Cuatro. Vale. Y aquí también. Joder. Me dijo mi cuñado y tiene toda la razón del mundo también. Pero es la segunda persona que me dice... Que digo demasiados tacos. Que cada vez que me pongo a hablar es verdad, eh. Bueno, y tiene toda la razón del mundo mundial. Pero no sé, ya es la puñetera costumbre. Vale. Al caballo le tengo que poner el nombre. Que todavía no se lo he puesto. Y la persona que me dijo cómo llamarlo... Al final me va a crujir. No, así me llego. Vale, a ver. Tengo de... Acacia por aquí. Acacia por allá. Vale. Tengo esto, pero... No tengo ya... No tengo ya... Vamos a rellenar estos. Y yo por aquí estoy oyendo, Lala. Creo que aquí debajo de mi casa hay una rabín. Y eso no me mola demasiado. Porque cada dos por tres estoy oyendo algún moho que se queda por ahí enganchado. Pero bueno. Vale, pues lo único ya es rellenar toda esta línea. Y la de abajo, claro. Vamos a coger esto. Así. No sé, a mí la verdad es que me está gustando esto como está quedando. Vale. Me está gustando mucho, Lala, Lala. Mira. Cuatro más, perfecto. Vamos a plantar... Sí, esto. Vamos a poner otro. Y así tenemos más madera de esta. En realidad, por ejemplo, lo que decía antes de hacer la granja automática de madera, no la necesito realmente. No me cuesta nada cada vez que necesite madera venir aquí plantarnos cuantos árboles y ya está. Más que nada también porque si la granja tiene que ir en el LEN... Que no lo sé, ¿vale? Esto, a ver. Lo estoy diciendo pues porque es lo que he visto. Igual hay otras formas de hacerlo, pero... La que yo he visto es en el LEN y se va recogiendo automáticamente. Pero si tiene que estar en el LEN, tú ya tendrás que estar en el LEN para que estén esos chuncargados y que la granja esté funcionando. Entonces igual pierdes un rato en estar allí, que puedes ir haciendo otra cosa, yo qué sé, pero... ¿Me explico? No sé. Son estas cosas... Ya lo veré cuando... Ya digo, cuando vea cómo va, ya la haremos y... Porque ya digo, hay muchas cosas que quiero hacer que realmente no es que me vayan a ser especialmente útiles. O que me vayan a ser... Ay, ¿qué me hago? Que vayan a ser precisamente imprescindibles, pero las quiero hacer para... Para tener un poco de todo hecho. Luego también lo que quiero hacer es cuando haga almacenes o lo que sea. O cuando lo cambie, pues hacerlos con puertas de pistones o alguna cosa así. Ay, ya está. Me estaba tomando el café, terminando. A ver si con esto me ayuda un poco a sobrevivir. Ya digo, los colores a utilizar... A ver, no quiero utilizar primero un color muy claro. Como blanco o colores así claros. Porque no sé si el contraste me va a gustar. El contraste de la madera oscura que se va a ver... A ver, realmente por fuera solo se ve madera oscura. ¿Se os dais cuenta? Ay, Dios mío, estoy súper congestionado. Entonces, lo que no... No voy a poner, por ejemplo, blanco. Porque es que... Cristal blanco yo creo que podemos morir todos. Y luego tampoco quiero poner uno muy oscuro porque... Porque... No sé, es que tanto, tanto oscuro al final es como... Por Dios, un poco de... De tal, no sé. No sé si me explico. Es que yo también a veces me explico un poco como el orto, pero yo qué sé. Entonces... Lo que... Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo creo que aquí podemos hacer... Podemos trasladar almacenes aquí. Pero tranquilamente, ¿eh? Y de hecho el quemador lo puedo poner aquí, pero por debajo. ¿Sabes? Pongo un cofre aquí y que lo haga... Y que haga lo mismo por aquí debajo. Realmente. Tampoco... O sea, eso se puede poner como quiera realmente. Entonces... No lo tengo que pensar. Tengo que pensar bastante bien... Lo que iré haciendo es el diseño de la casa. Eso sí. Poco a poco. Y... Ahora vamos a dormir. ¡Ay! Joder, me pica un montón la nariz ahora otra vez. ¡Ay! ¡Qué rabia! A ver, vamos a ver. Voy a subir y voy a intentar meditar acerca de qué quiero hacer. Vamos a coger... Estas no las desperdiciéis, las de los robles, porque... Los robles oscuros... Porque... Sueltan pocas, entonces... O sea, quiero decir, sueltan pocas. Necesitas cuatro... Para que... Para que puedas hacer crecer un árbol de estos. Si tienes menos, estás... O sea... No vas a tener, entonces... Por eso digo de ir recogiéndolas tranquilamente. Vale, vamos a ver. Yo creo que el siguiente paso es empezar a traerme baúles. Y puedo poner... A ver, a ver, a ver. Es que... Mi habitación creo que la voy a hacer arriba. Lo que es una habitación con una casa así. O sea, para una... Una típica habitación. ¿Vale? Para tener mi cama, tener, yo que sé, un... Este con música o cosas así de estas... De estas típicas que no tienen utilidad pero que son más decorativas que otra cosa. Y aquí abajo... Aparte de hacer almacenes... Igual... No, es que el problema... Como el huevo es solo un bloque... Digo, porque igual le puedo poner aquí en medio, pero... Como el huevo es solo un bloque... O le pongo o aquí o aquí. Ya no me quedo en el centro. Ese es otro problema, compañero. Yo creo que los almacenes los voy a hacer aquí, eh. Y luego... Todo lo que sean... Granjas y demás... Ya las voy a hacer en superficie. Porque no me acaba... Es que el hecho de hacer las subterráneas... No me... No me... ¿Sabes? Igual luego puedo hacer edificios específicos para esas... Para esas granjas y ya... Voy pensando así, pero no sé. Mira, tengo Ender Pearls. La verdad es que unos cuantas... Joder, tengo esto que es que... Buf. O sea, es la primera vez que me toca una de esas. Estoy súper emocionado. Vale, vamos a ver. Tenemos estos. Entonces, aquí en principio me faltaría... Poner cristales... En todas las ventanas. Supongo que los pondré todos del mismo color. Igual los pongo transparentes y... Y fuera. Porque el hecho de los cristales de colores... Sí, vale. Está bien, pero si haces construcciones... Yo creo que si haces... Los cristales de colores son... No sé, para... Construcciones más en plan... Pixel art o cosas así. Pero es que... Yo, sinceramente... No sé. No sé qué deciros. Vale, vamos a ver. Cofres y hay que distribuirlos bien. A ver, que me voy a sentar bien. Vale. Ahora, por los laterales... ¿Se ha ido lo suyo? Digo yo, ¿no? En plan, por ejemplo, debajo de cada ventana. Vale. Por ejemplo. Y voy poniendo, por ejemplo, yo que sé... Pues... La tierra, la piedra, todo esto. Además, hombre, lo bueno que tiene es que lo puedo poner luego en altura, si quiero. Pero... Bueno, sí. De hecho, no. Los que voy a poner en altura van a ser aquí. Por ejemplo, como piedra, cobblestone o dirt o cosas así que... Que sé que siempre voy a tener mucha cantidad. Entonces, los puedo poner aquí. Puedo poner dos o tres. Y... Y no me tapa la ventana, porque lo que no quiero tampoco es que me tape la ventana. ¿Lo explico? Vamos a coger esto. Y lo vamos a poner... No, de momento hay. Y aquí voy a poner una zona de hornos. Por ejemplo, yo creo. ¿No? Así en el medio. Y lo que puedo hacer es poner cuadros ya por aquí, ¿no? Porque puede quedar chulo si ya puedo ir poniendo... Cuadros en esto. Vamos a ver qué tal queda. Vamos a hacer unos pocos cuadros. Y yo creo que con esto lo voy a dejar por ahí. Sé que el capítulo es corto, ¿vale? Pero es que quería que veréis lo que voy haciendo. De hecho, que me deis alguna idea si... Si se os ocurre alguna cosa que pueda hacer que quede bastante bien. Ya tengo aquí... Pues es que tengo... Más lana aquí. O sea, más lana, más... Más cuerda. Entonces, para hacer lana y para hacer unos cuadros... Vale. Esto aquí... Vamos a hacer... Necesito... Muchos palos. Muchos palos. Muchos, muchos. No pasa nada porque... De hecho, fíjate. Fíjate. Así. Venga. Vale. Vale. Vale, perfecto. ¿Dónde hay? ¿Mitup? Ahí. Vale, joder. No los veía. Vale. Tengo la mano y no me lo doy ni cuenta tú. Vale. Y ahora, pues nada. Encontrar un cuadro que me mole para poner aquí en... De hecho, fíjate. Así el... En el este. Porque... A ver. No. El mismo Nokia. ¿En serio? Joder. Pues nada. Ahí. Vamos a recoger todos estos. Me faltan dos. No. Yo he hecho... Dieciséis. Sí. No, me faltarían dos. No sé si han caído. Por ahí hay uno. Hop, hop, hop. Vuelven mi cuadro. Mi pintura. ¿En serio? ¿Dónde... ¿Dónde he caído? Joder. Vale. Muy bien. Muy bien. Estoy intentando subir para ver si lo... Uy. Lo que tengo claro es que no vuelvo a hacer esto de poner quitar, poner quitar. Porque... Alguno se pierde. Por si acaso... Por si acaso... Por si acaso no, no vuelvo a hacerlo. ¿Dónde? Me da vuelos más raro es que hacen los cuadros. En serio. Vale. Fue tú. ¿En serio? ¿Uno de dos? Vale. Ahora. Ahí sí. Ya está. Pues nada. Yo creo que esto lo voy a poner a hacer ya mientras... Estoy jugando un rato a mi aire. Fuera de cámara. Pero vamos a poner unos cuantos cuadros y esas chorraditas que... Que tampoco es... Algo que sea necesario ver así porque... ¿En serio? ¿Dónde ha ido? Ha venido aquí y se ha pirado. Vale. Gracias. Vale. Aquí te voy a tener que poner cosas. Cosas, cosas, cosas. Que no me gustaba como quedaba. Entonces. Pues eso. Me voy a poner a dedicar... Joder. No sé hablar. Me voy a dedicar a poner estos cuadros. El capítulo ya digo. Es corto. ¿Vale? No es que haya hecho gran cosa. Pero... Pero es que me gustaría también que eso. Que me aconsejarais. Que me dijerais. Cómo decorar la casa. O que me diréis alguna idea para... Vas, paso. Ahora lo cojo. Ahí está. Eso es. Que me diréis alguna idea para cómo decorar la casa y esas cosas. Entonces. Para ver cómo... Cómo entre todos podemos construir una casa bien guapa. ¿Sabes? A mí de momento me está gustando bastante. Oye, este cuadro mola un huevo, ¿no? Este es el Wither. Correcto. ¿Vale? ¿Dónde ha sido? Ahí. ¿Y si pongo? ¿Así? Era un poco raro, ¿no? No. O sea, bueno. El caso. Lo he dicho. Dejarme en los comentarios como... Pues no sé. Vuestras opiniones. Que os parece la casa. Si queréis que haga alguna cosilla. O me podéis dar alguna idea de decoración que quede bastante mejor. No sé. Lo que vosotros veáis. Eso os lo dejo a vuestra elección. Y nada. Así que nos vemos para la próxima partida. Un poco aburrido el capítulo. I'm sorry. Pero no os preocupéis. Que ya habrá capítulos más interesting. ¿Vale? El mismo cuadro. Toma por saco. Vale. Nos vemos en la próxima partida. Chao.